El equipo de Flashmotor se traslada al circuito a Campadro. Hemos quedado con Julián Corrales, un joven probador de coches. Vamos a probar un Megane Sport. A ver cómo se porta. Hola, soy Julián Corrales, soy monitor especialista en conducción y me dedico básicamente a los coches, a la prueba de vehículos y a enseñar a la gente a distintos trazados, movimientos de evasión y también soy especialista en cine. Hago secuencias de películas de riesgo en todo relacionado con el mundo de los coches. Julián nos va a dar una vuelta por el circuito, vamos a subir a su coche y nos va a enseñar a hacer slalons, el contrabandista o maniobras como el California. Es un Megane Sport, trae 225 caballos de serie. Ha sufrido algunas modificaciones como centralita, escape, subir a la depresión de turbo, da 260 caballos. La rectificación de centralita que es, es una reprogramación que trae la centralita, base a un programa informático que sube 30 caballos más. También se ha modificado el turbo, el turbo normalmente de este coche sopla a 1,9, 1,8 y le hemos sacado a 2,2. Yo lo catalogo un 5 estrellas en seguridad. El coche no le domine a él el coche, sino que él domine a la máquina, que es lo que pretendemos hacer y sobre todo, lo que se llama conducción perfecta. Frenada, siempre en recto, punto de contacto, que es casi pisando el piano y punto de salida, que es acelerando el tope. Vamos a pasar una conducción espectacular. Supondría derrapar, frenar al límite, tocar el punto de contacto, el coche sobrevira, 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 se va. Las curvas, lo principal de una curva siempre es hacer de una curva hacer una recta. Con esto digo que la conducción es más segura si el volante va el máximo tiempo posible recto. No sé si en la cámara se percibirá, pero vamos, si fuéramos detrás veríamos el coche totalmente cruzado. La experiencia ha sido muy gratificante. Julián nos ha hecho pasar un poquito de miedo, pero hemos disfrutado como enanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!